Ok, ¿todos estamos ahí? ¿Todos están viendo las diapositivas? ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Vale, ¿los demás? Ok, listo. Vale, entonces vamos a prestar atención porque, digamos, entender las leyes, ¿cierto?, las leyes de Mendel implican entender ciertos conceptos previos, ¿vale?, que vamos a necesitar. Entonces, bueno, arranco diciendo que se llama genética mendeliana, pues gracias a este señor, a este, bueno, señor, porque aún no se ve viejito, y ese señor se llama Gregor Mendel, ¿lo habían escuchado? ¿Lo habían escuchado mencionar? ¿No? Sí. Ok, ¿qué saben de ese señor? Sí, ¿qué hacen esas leyes? Ok, vale, incluyelelos. Bueno, ok, entonces vamos a iniciar por hablar un poquito de historia, ¿ok? Entonces, este señor Gregor Mendel, digamos, fue un sacerdote, fue un cura, ustedes lo miran ahí ya con su atuendo de sacerdote, era un sacerdote agustiniano, austriaco, es decir, que nació en Austria. Y ese señor dedicó gran parte de su vida, ¿sí?, en, digamos, en explicar o en tratar de explicar ciertos fenómenos que él observó, ¿vale?, en su entorno, o en su medio. Y, digamos, eso que él trató como de demostrar, inició a partir de ciertas preguntas o ciertos cuestionamientos que él mismo se hizo. Entonces, él propuso unas preguntas y trató como de darles una explicación o tratar de demostrar, ¿cierto?, eso, a través de unos experimentos, ¿sí? Entonces, por eso digo que gran parte de su vida le dedicó a hacer unos experimentos y tratar de darle una respuesta a esas preguntas que ya ahorita las vamos a ver. Y, digamos, todo eso que él propuso lo escribió en este libro que ustedes miren aquí al lado, ¿vale? Esto no sé en qué idioma estás, como alemán, bueno, no sé. Lo que sí sé es que esto traduce plantas híbridas, ¿sí?, plantas híbridas. Pues porque precisamente ese señor trabajó que fue con plantas, ¿ok? Su experimento lo hizo con plantas. Y, digamos, todas sus teorías, postulados y leyes las incorporó o las escribió, las redactó en este libro, ¿vale? Este libro existe, no sé dónde está, la verdad, pero existe y ahí está escrito todo lo que él mencionó. Yo supongo que ya, pues, habrán hecho varias copias, ¿no? Pero digamos que este es el libro original. Pero sucede lo siguiente. Resulta que, si ustedes miran la fecha de nacimiento y de muerte de ese señor, pues fue ya hace bastante tiempo, ¿sí? Y en la época en que él propuso este libro, como que no tuvo tanto, tanta acogida, ¿sí?, por parte de las personas, por parte de los lectores y más por parte de la comunidad científica que era quien opinaba acerca de lo que se iba a publicar en ciencias. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué no tuvo tanto acogida o por qué no se tuvo en cuenta este libro sabiendo de que eran cosas demostradas? Por dos cosas. Primero, porque estos postulados que estaban escritos en este libro eran muy complejos de entender. Eran muy difícil de entender porque tenían muchos tratamientos matemáticos y estadísticos, ¿sí? Entonces, pues imagínate, si era complicado para los científicos de la época, para la comunidad científica, pues imagínense, para una persona común, ¿sí?, pues iba a ser totalmente inentendible. O sea, no podía comprenderlo. Entonces, por esa razón, como que no se dio a conocer en la época de Mendel, ¿sí?, no se dio a conocer. Y segundo, porque ustedes saben que en, bueno, en el pasado, había un ente que tenía mucho poder y, digamos, como que mandaba, o, sí, mandaba la parada. ¿Sabe a quién me refiero? ¿Hola? ¿Quién fue que tuvo mucho poder antes, sí? Antes, es decir, en el pasado. Que cuando, por ejemplo, alguien proponía algo, ¿sí?, algún postulado, alguna teoría, alguna ley o leyes, digamos como que ellos estaban en contra. Y decía, no, si usted va en contra de lo que nosotros decimos, pues hasta lo podemos matar. ¿Saben a quién me refiero? ¿No? ¿No? A la iglesia, a la iglesia, anteriormente, todo lo que usted decía y se iba en contra de lo que manifestaba la iglesia y lo que decía en las escrituras, bueno, o lo que ellos más bien como que habían reconocido, pues resulta que no se tenía en cuenta. Y le decían, le advertían, si usted no deja de publicar esas cosas, si no deja de hacer lo que está haciendo, pues podemos pasar a la guillotina o, bueno, algún castigo hasta la muerte, inclusive. Entonces, la cuestión es que todo lo que se proponía antes, que iba en contra de lo que ellos decían, pues no se tenía en cuenta o no se daba a conocer. Entonces, bueno, y más para este señor que, pues, era cura, ¿no?, sacerdote. Entonces, ahí como que también afectó un poco. Entonces, por lo tanto, este libro no se tuvo en cuenta en la época de Mender. Mender, ese señor tuvo que morirse para que ya otros científicos, genetistas propiamente, tomaran este libro y, bueno, dijeran, bueno, vamos a ver qué fue lo que escribió Mender. Comenzaron a leer ya, de pronto, la parte estadística y matemáticas en ese entonces, cuando ya se reconoció el libro o cuando se comenzó a estudiar, pues ya había avanzado mucho, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues como que ya se entendió un poco mejor y, propiamente, dijeron, uf, ese señor estuvo en lo cierto, todo lo que escribió aquí tiene mucha relevancia, ¿sí?, mucha importancia y, por lo tanto, ya fue después cuando se dio a conocer. Y hoy en día podemos decir que las bases de la genética moderna, ¿sí?, incluyen a este libro en donde están las leyes de Mender, ¿listo? Entonces, este libro es la base de la genética moderna, ¿listo? Vale. Ahora, ¿cuáles fueron las preguntas que se hizo ese señor, ¿sí?, que observó, digamos, en su medio o en su entorno para, digamos, como despertar ese interés, ¿cierto?, en querer hacer unos experimentos y demostrarlos. Entonces, preguntas como, por ejemplo, miremos esto, ¿qué observamos aquí?, ¿qué pueden ustedes observar en estas imágenes?, ¿qué son?, ¿flores?, ¿de qué planta?, ¿ni idea?, pues, tienen como forma de una orquídea, profesor, perfecto, muy bien, Jenny, son orquídeas, ¿vale?, son flores de orquídeas, ¿ok?, ahora quiero preguntarles, ¿qué tienen en común todas estas flores?, ¿la forma?, ¿la forma en dónde?, ¿en qué partecita?, es como en la parte de arriba, después de donde llega la, como tal, la flor de los pétalos, como el palito hacia arriba, eso es lo único que quedó. Ok, vale, muy bien, ¿alguien tiene otra opinión?, ok, entonces, lo que podemos observar aquí son flores de la familia de las orquídeas y todas estas, podemos decir especies, ¿vale?, y todas esas especies de orquídeas pertenecen al mismo género, ¿sí?, ¿cuál es el género?, epidendron, es decir, todas estas son epidendron, ¿vale?, pero yo puedo decir que todas estas son especies diferentes, o sea, pertenecen al mismo género y a la misma familia, pero son especies diferentes, ahora, ¿qué hace que sean especies diferentes?, pues, cosas muy pequeñitas, características muy pequeñas, digamos, como que no son muy notorias, bueno, sí y no, ¿vale?, la cuestión es que, la cuestión es que hay algo que permite que sean de diferentes especies, pero a lo que yo voy, o a lo que, en lo que se interesó Mendel, era decir que, ¿por qué estas, estas flores de las orquídeas, que pertenecen a diferentes especies, porque es que tienen tantas características en común, ¿sí?, entonces, por ejemplo, yo puedo observar aquí que todas estas orquídeas, todas estas flores, presentan una estructura casi muy similar o muy parecida en todas, que es esta cosita, esta columna, esta estructura, que está como en la zona intermedia, ¿no?, de esta orquídea, de esta flor, que es esta estructura que le hablo, que parece como, ¿como qué?, como un ave, ¿sí o no?, como un ave, aunque también tiene como cara de pájaro. Bueno, la cuestión, la cuestión es que, si yo me pongo a comparar, por ejemplo, esa estructura, que en otras palabras se llama lavelo, ¿vale?, lavelo, esto se llama lavelo, y yo me pongo a comparar, por ejemplo, lavelo de esta flor con el lavelo de esta otra flor, y son prácticamente iguales. Hay pequeñas diferencias, ¿sí?, una es el color, otra es que, por ejemplo, estas paticas o estas pestañitas que salen, aquí son un poco corticas, en cambio, si, por ejemplo, notamos la de esta, o la de esta, o la de esta de acá, ¿cierto?, y esta, mire, por ejemplo, esta, tiene las pestañitas un poco más largas y estiradas, y todas estas características que uno las mira como muy insignificantes, son las que hacen que pertenezcan a diferentes especies, ¿ok?, pero entonces lo que Mendel decía, bueno, si son de diferentes especies, ¿por qué son tan parecidas?, ¿qué es lo que hace que tengan características similares, ¿sí?, o casi iguales, ¿vale?, otra cosa que podemos notar que es igual en todas, es que, por ejemplo, tiene dos pétalos hacia atrás, mire, aquí están, y uno hacia adelante, ¿vale?, y eso lo podemos notar casi en todas, ese patrón lo podemos notar aquí, por ejemplo, mire, dos hacia atrás, uno hacia adelante, aquí también, dos hacia atrás, uno adelante, y así en todas, ¿ok?, en todas más o menos tiene como ese mismo patrón, y si nos podemos acomperar más características, podemos encontrar que son muy parecidas, ¿vale?, ¿cómo? La genética, sí, exacto, tiene que ver con la genética, pero entonces la cuestión es que Mendel decía, bueno, pero ¿qué es esa parte de la genética que hace que sean tan parecidas?, ¿sí?, o sea, él quiso como darle una explicación lógica, ¿vale?, fundamentada, no simplemente es decir, bueno, pues esto tiene que ver con los genes y ya, no, él quiso como tratar de demostrarlo y dijo, pues bueno, para demostrar estas cosas, pues voy a hacer un experimento, ¿cierto?, y voy a fundamentar mis teorías o mis leyes, ¿listo?, bueno, así a manera de información, esta estructura que les dije hace un momento, se llama Labelo, y es la característica que permite diferenciar las orquídeas de las demás plantas, ¿ok?, es decir, las orquídeas son las únicas que tienen Labelos, ¿vale?, que son estas estructuras, en donde están las, digamos, las dos partes masculina y femenina, ¿listo?, de la flor, ¿ok?, si usted, si usted tiene en cuenta, de pronto, otra flor, pues vamos a encontrar que la parte masculina y femenina está como aparte, ¿sí?, en esta, está en la misma estructura, es decir, en el Labelo, y yo no sé, de pronto ustedes han visto que estas estructuras, que solamente tienen las orquídeas, se han transformado o se han modificado para ser más fácilmente polinizadas, entonces, por ejemplo, miramos, bueno, voy a mostrarles aquí rápidamente, no sé si ustedes han visto, yo creo que sí, por ahí de pronto en Facebook o en videos, que hay algunas orquídeas que parecen venga, pongámosla aquí, insertos, mejor, parece insertos vale, entonces, como les digo, esa estructura que se llama Labelo se ha modificado, ¿vale?, para ser más fácilmente reproducida, o para que se reproduzca más fácil mejor, o para que sea más fácilmente polinizada, ¿ok?, entonces, por ejemplo, aquí tenemos una orquídea con un Labelo muy característico, muy llamativo, por ejemplo, para una abeja, ¿no?, si una abeja mira esta flor, pues dice, ay, jo madre, aquí tengo una abeja hembra, por ejemplo, ¿sí?, les voy a ir a aparearme, pero resulta que no es una abeja, es una orquídea con su néctar, ¿sí?, con su con su alimento para la abeja, entonces, pues va, dice, bueno, pues no es una abeja, pero voy a alimentarme, y cuando se alimenta, pues propiamente lo que hace es polinizarla, o llevar su su polen a otra flor, y que esa otra flor sea polinizada, ¿ok?, igual aquí, por ejemplo, se parece como una mosca, ¿no?, un cucarrón, bueno, más o menos, ese es el Labelo, que otras, por ejemplo, tengo que ver, yo miro, se parece un pato, pero yo quería ver otra, mira, este parece una, un, es como una, como una abeja, perdón, una avispa, y son más o menos parecidas, mira, tienen los mismos pelitos y toda la cuestión, pero yo quería ver a otra, creo que no está por aquí, había una que se parecía mucho a la mantis, bueno, ¿alguien sabe cómo se llama? bueno, ya lo dije, ¿no?, este animalito, es un insecto, se llama mantis, creo que es este, se llama mantis religiosa, y se siente atraída por esta, si ustedes miran, esa mantis religiosa tiene un color como rosado, rosado blancusco, y se parece mucho, o tienen las estructuras muy parecidas a esta orquídea, si, a esta orquídea, y lo que hace es, probablemente como, como llamarlas, ¿no?, como, bueno, vengan, venga, que yo le puedo ofrecer comida, o además también pueden conjuntirlas con alguna, alguna mantis hembra, ¿no?, o macho, bueno, dependiendo, entonces, bueno, ahí les quería mostrar como un poquito de las modificaciones y adaptaciones que ha tenido el labelo de las orquídeas para que sus especies no se pierdan, ¿no?, y para que se puedan mantener en el tiempo, ¿ok? Vale, otra de las preguntas que se hizo Mendel era, por ejemplo, porque, porque ciertas características que yo tengo, características físicas, ¿no?, que yo tengo en mi cuerpo, porque también las tiene mi papá, o mi mamá, o mis abuelos, o mis hermanos, o mis tíos, ¿sí? Yo no sé si de pronto alguno de ustedes tendrá una mancha en su cuerpo, un lunar, que de pronto su mamá también la tenga, ¿sí? Yo, por ejemplo, tenía un lunar en la nariz y mi mamá lo tiene exactamente allí, o sea, en el mismo lugar, en el mismo sitio, bueno, yo me lo hice quitar hace poco, pero ahí estaba, ¿sí? Y yo creo que ustedes también, muchos de ustedes, tienen esas características que comparten con sus papás, ¿vale? Y no solamente tienen que ver con características físicas también, sino que también con características comportamentales, ¿no? Comportamentales y fisiológicas, como por ejemplo, creo que la vez pasada hablamos un poco, donde resulta que, por ejemplo, usted puede tener la habilidad de tocar un instrumento y tocarlo muy bien. Digamos, hablemos del violín, ¿sí? Entonces, si usted toca muy bien el violín, puede que su papá o su mamá también sea muy habilidoso para eso, o puede que, bueno, no puede que pronto toque el violín, pero puede que sí toque otro instrumento musical, o sea, la cuestión es que tiene la habilidad para la música, ¿ok? Entonces, por lo tanto, eso se hereda, esas características se mantienen, se heredan de una generación a otra, ¿vale? Y aquí, en esta imagen, podemos observar esas interrogantes que se hizo Mendel, en las cuales él decía, bueno, ¿por qué o de dónde es que viene que nosotros nos parezcamos santos a nuestros papás o que tengamos características físicas muy parecidas a las de nuestros padres, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, en donde tenemos dos padres, y aquí, pues, está el hijo. Ahora, quiero que me digan qué características tiene este hijo que comparte, por ejemplo, con su papá. El color de los ojos. ¿Color de los ojos? ¿Qué más? La nariz. La nariz. ¿Qué más? La boca. La boca. El pecho. Bueno, sí. La cumbama es como de la mamá. Bueno, ahora, de la mamá. ¿De la mamá qué comparte? Las cejas. Las cejas. El cabello. El cabello, perfecto, es como ondulado. Y las... Y la cumbamba, ¿no? La cumbamba. Vale. El color de los ojos también es de papá. Bueno, la cuestión es que aquí sacó características de los dos. ¿Vale? Y entonces, bueno, esos fueron otros de los interrogantes que se propuso Mette. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Ok, listo. Vale. Ok, entonces, ahora. Para tratar de dar la respuesta a esas preguntas, como lo dije hace un momento, entonces, él tenía que hacer un experimento y tenía que elegir una especie para realizar esos experimentos. Entonces, esta fue la especie que él eligió. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? La primera pregunta, ¿por qué Mendel utilizó plantas y no animales? ¿Por qué era más fácil ver los característicos en las plantas que en los animales? Eh, bueno, sí, puede ser. Pero digamos, bueno, sí, sí. ¿Cómo? Porque es más rápida la reproducción. Exacto, eso es. Bueno, aquí tengo a Jenny. ¿Quién habló ahorita? ¿Jeslie? Sí, señor. Ok. Jeslie y al lado también Laura. Díaz. Listo. Ok. Bueno, eso es, digamos, es como la característica más importante de por qué Mendel utilizó plantas y no animales. Lo primero es porque es más fácil reproducirlos, ¿no? O sea, es más fácil reproducir plantas que animales. Entonces, ¿para reproducir animales qué tiene que hacer uno? Pues, primero, hacerlo cuando el animal hembra esté en celo. Si no está en celo, baila, no se puede hacer nada. Ok. Luego, ya estando pues la hembra en celo, tiene que uno como, bueno, puede uno como encerrarla en un cuarto, podría ser uno, ¿no? Y encerrarla con el macho, ¿vale? Y esperar que se reproduzcan. Pero también se puede correr el riesgo de que no se gusten. O sea, se odien. Sí, y eso sucede, ¿no? Hay perros que odian a las hembras y no consienten que se les acerquen porque van haciéndole algún daño, ¿no? Entonces, digamos, como tratar de reproducir a los animales es un poco complejo. Además, que se tienen que tener las condiciones, ¿no? Para hacerlo, ¿sí? La otra cosa que también influye es que, bueno, Jenny nos argumenta que es más fácil ver las características de la planta. Sí, es más fácil. Eso también es cierto. Muy bien. Porque, por ejemplo, para verle, digamos, vamos a verle características del pelaje, ¿no? Entonces, pues lógicamente un animal, pues primero tiene que uno que agarrarlo y someterlo para poder ver esas características, ¿ok? En cambio, pues una planta usted la puede manipular muy bien, ¿sí? La puede manipular muy bien. Además, que puede hacer cortes, ¿no? Por ejemplo, si uno va a hacer un estudio en un laboratorio, pues es muy difícil hacer de cortes a un animal porque, pues, tendría que matarlo. En cambio, con una planta, pues tú sí puedes cortar las flores y hacerles estudios, ¿ok? Entonces, eso también es otra característica que Mendel tuvo en cuenta para utilizar plantas y no animales. La otra tiene que ver con el proceso de, digamos, de generar nuevos individuos. Porque el propósito de él era hacer reproducciones de esta planta para mirar cómo eran los hijos, ¿no? O una segunda generación, ¿vale? Y, digamos, eso también fue algo que tuvo en cuenta Mendel. Vale, la segunda pregunta sería, ¿por qué utilizó esta especie de planta y no otra planta? ¿Por qué esta y no otra? Hay muchas más plantas, ¿no? Hay muchísimas más, pero él utilizó esta. Esa es una planta... ¿Y esta tiene alta variación y varias clases, varios tipos de orquídeas? Bueno, sí, sí, digamos, como que sí miro eso, la variación. Ahorita le explico por qué. Pero bueno, esto no es una orquídea. Eso lo voy a comentar ahorita. O sea, es de la misma familia de los... ¿Cómo se dice? Arvejas, ¿no? De las arvejas. De la planta que produce las arvejas. ¿Sí? No sé si... Creo que se dice arvejas, ¿no? O alberjas. No, es arvejas. Bueno, la cuestión es que es de la misma familia. También produce este tipo de frutos. Es una planta de guisantes. O de arvejas, como quiera decirle. ¿Listo? Por lo tanto, pues, no es una orquídea. ¿Listo? Vale, eso es lo que dice Jelly. Es cierto, digamos, como que tuvo en cuenta la variación. Pero, digamos, no es la cosa más importante. ¿Alguien la tiene o la quiere decir? ¿Por qué utilizó esta planta y no otra? ¿Cuál sería la característica más importante que él tuvo en cuenta? Bueno, la característica más importante para que él eligiera esta planta y no otra era porque... ¿Por qué? Aquí está. Mira, aquí está. Esta es la misma planta. O sea, esta planta dibujada aquí, esta imagen que tiene pétalos morados, viene siendo esta misma. ¿Sí? Esta misma. La cuestión es que aquí podemos verla mucho más de cerca y podemos definir sus características físicas, ¿no? Entonces, podemos encontrar que, por ejemplo, esta partecita, este churumbalo que ustedes ven aquí amarillo, por ejemplo, esta estructura sería la parte femenina y estos palitos con esas capuchitas arriba, con esas cápsulas, serían la parte masculina, femenina, masculina, ¿ok? Entonces, si en este caso esta flor tiene los dos sexos, es decir, si es hermafrodita, ¿vale? Si tiene la parte masculina y femenina, ¿qué implica eso? ¿Qué implica que una flor tenga los dos sexos? ¿Me reproduce ya sola? ¡Exacto! ¡Exacto! Esa fue... Creo que Jessi, ¿cierto? Esa fue, digamos, la principal característica que permitió que Mendel utilizara esta planta, ¿sí? Con estas flores y no otra. Porque tenía la propiedad y la característica de autofecundarse. ¿Listo? Ella misma se ha autofecundado. Bueno, ella misma se fecundaba, ¿ok? Bueno. Y la otra, ya, digamos, como otra de las características definitivas que permitió elegir esta planta, era que tenía características muy notorias, ¿vale? Además, digamos, que su proceso para la producción, ¿sí? De nuevos individuos era rápido, ¿sí? Por ejemplo, si uno coge una arveja, ¿sí? O sea, la semillita, la siembra, yo creo que por ahí a los tres días ya está naciendo. Ustedes ya miran la plantica ahí saliendo de la tierra y va a haber los otros tres días y ya está más grande. Y esa vaina, usted en una semana ya creció. Bueno. Digamos como que el tiempo del ciclo de vida de esta planta es corto, ¿ok? Es decir, crece muy rápido, sus flores salen muy rápido y además se autofecunda muy rápido y da frutos muy rápidamente. ¿Saben qué? Esas flores, estas flores como tal, se transforman, se transforman en fruto, ¿no? Es decir, las semillitas. Y las semillitas, usted las siembra, pues, nace un nuevo individuo. Entonces, ese ciclo de vida de estas flores, de estas plantas, es muy corto. Entonces, eso fue algo decisivo para elegir esta planta. ¿Listo? Simplemente aquí les quería mostrar mediante esta otra imagen, pues, que están las dos, las dos partes, en este caso la femenina, ¿vale? Que es toda esta parte de aquí, que se llama, o sea, en general, se llama gineseo o pistilo, ¿sí? Cualquiera de las dos. Y esta parte que es la masculina, que se llama androseo o estambre. Ah, mire, lo que está, estambre. ¿Listo? El estambre es todo esto. Y esta de aquí, esta cosa de aquí, pues, es el ovario que viene siendo esto. Pero todo se llama gineseo o pistilo, ¿listo? Y lo que pasa es que a causa del aire, del agua y también de que cuando esta parte de la cápsula, ¿cierto? Esto que estoy señalando aquí. Cuando ya está maduro, entonces se abre y hay ciertas especies en donde ese polen es expulsado con mucha fuerza. ¿Sí? Abruptamente. ¿Para qué? Para que alcance a llegar a la parte femenina. Ahí salga el espermato gónio. Se dirija hacia el ovario y fecunde al óvulo. ¿Listo? Eso es lo que sucede. Prácticamente a grandes rasgos. ¿Listo? Vale. Aquí tenemos ya una imagen real, ¿cierto? Una imagen real de lo que son, digamos, la parte masculina y femenina de la flor, ¿no? O sea, eso es lo que se miraría en una flor. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? Puedes hacer como un corte, ¿no? Como si hiciera un corte no transversal, sino longitudinal. Como si yo cogiera una cuchilla y cortara la flor por toda la mitad. ¿Cierto? Y entonces ya puedo mirar lo que está por dentro. Entonces, toda esa estructura, mire, todo esto se llama pistilo, aquí lo podemos ver, o gineseo, ¿no? Hace un momento lo mirábamos. Y toda esa estructura, esto, con su capuchita arriba, se llaman estambres o androcedos. Entonces, dentro de estas cápsulas, que se llaman enteras, están el polen, y dentro del polen están los espermatogonios, o las células sexuales masculinas, ¿no? Y entonces, por el viento, o por algún animal también, pero aquellos que sean hemofaguitas, pues pueden hacerlas ellas mismas, ¿no? Por acción del viento, o por alguna expulsión abrupta de ese polen, pues puede que quede aquí en la parte femenina, y después ese espermatogonio se dirija hasta el ovario y fecunde al óvulo. ¿Listo? Y a partir de esta flor, pues se originaría un fruto, y ese fruto es el que luego se puede sembrar, o dentro de ese fruto, pues pueden haber las semillas que se siembran, y me generan un nuevo individuo. ¿Listo? Así como a grandes rasgos, a vuelo de pájaro, la explicación de la reproducción de, bueno, de las plantas, ¿no? Y lo explico para que ustedes entiendan qué fue lo que hizo Mendel, ¿no? Bueno, vale. Y la última característica que Mendel tuvo en cuenta para elegir esta planta es que existen, digamos, como dos razas. Bueno, las razas se utilizan más como los animales, pero es para que ustedes me entiendan. Sería como razas entre comillas, ¿sí? Entonces, esas dos razas, que digamos que son la misma especie, o pertenecen a la misma especie, tenían características diferentes, ¿no? O sea, ciertas características diferentes. No totalmente, pero sí ciertas. ¿Ok? Es como, por ejemplo, si yo hablara de los perros. O sea, todos los perros que existen en el mundo pertenecen a la misma especie. ¿Ok? Es decir, a los perros. Pero dentro de los perros hay diferentes razas, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la raza de los labradores. Está la raza de los coquers. Si usted se pone a comparar los dos, pues, tienen, o sea, todos tienen los mismos órganos, ¿sí? Ocico, tienen ojos, bueno, ojos, y bueno, lo que tienen los perros, ¿vale? Pero hay ciertas características que permiten diferenciarlos, y permiten como denotar dos razas. Lo mismo sucede con la planta que eligió Mendel, ¿vale? Una raza era esta, y otra raza era esta de abajo. ¿Ok? En la raza de arriba, que es esta, por ejemplo, la semilla tiene una forma redonda, lisa. ¿Listo? Los cotiledones, que son como las dos partecitas de la semilla. Si, por ejemplo, uno siembra una arveja o siembra un fríjol, usted mira que lo primero que nace es, o lo primero que sale es la semilla, que luego como que se separa en dos cositas, son dos estructuras, que luego se van a formar, o sea, se van a transformar en hojas. Yo creo que ustedes lo han visto, ¿no? Lo han visto, de pronto, cuando uno siembra una arveja o un fríjol, ¿sí? Que salen dos cositas, y esas dos cositas, pues, se llaman cotiledones, ¿vale? Y entonces, en los cotiledones de esta raza, pues, por dentro era amarillo, y en esta, pues, por dentro era verde, ¿ok? Vale, en esta de aquí, en la otra raza, la semilla era como arrugada, ¿no? O sea, no era lisa, sino como un poquito, como con ciertas estructuras en la superficie de la semilla, ¿sí? O sea, como un poquito de, ¿cómo le digo? De cositas que sobresalían. Bueno, ahora, en la flor, para esta raza, pues, era blanca, y para esta era violeta, ¿sí? Es decir, estas dos flores, pues, como las miramos acá en la imagen, mira, ahí están, ¿sí? Esta, pues, es blanca, y esta es como color moradita con un poco de rojo. Bueno, digamos, el color predominante aquí era como violeta, ¿no? Como morado, ¿vale? Es decir que aquí podemos observar las dos razas, ¿sí? En cuanto a la vaina, la vaina es, digamos, como ese tejido, ¿sí? Que cubre las semillas, o la que nosotros conocemos como arveja, ¿no? Es decir, vaina se le llama a esto, a esto que ustedes miran aquí. Entonces, por ejemplo, la forma de la vaina de esta raza, pues, era lisa, y la de esta tenía como ciertas, bueno, aquí dice que es constreñido, constreñido, es decir que tiene como ciertos abultamientos, ¿no? ¿Vale? El color para esta raza, pues, era amarillo, y para esta era verde, ¿listo? En el tallo, pues, por ejemplo, las flores nacían para esta raza en las axilas, o debajo de las ramitas, ¿sí? Entonces, se llaman como flores axilares, ¿no? ¿Vale? Y para esta raza de abajo, las flores nacían en la parte terminal, ¿sí? O en la parte superior, digámoslo así, de las ramitas, ¿sí? Las flores salían en la parte superior o terminal de esas ramitas, ¿ok? Y de acuerdo al tamaño, para esta raza, pues, teníamos una planta alta, y para esta, pues, era cortica, era mucho más bajita, ¿listo? Entonces, esas fueron las características que Mendel tuvo en cuenta que Mendel tuvo en cuenta para, digamos, para hacer su experimento, ¿no?